En el caso de Adam, que este tío es un tipo de monstruo inabarcable, tuvo que aprenderse, por circunstancias del casting y tal, tuvo que aprenderse el texto en tiempo récord. Es algo inconcebible. A mí me dolía verle soltar las frases, es un dolor real. Estábamos todos un poco intentando como abrazarte desde todos los blancos porque estabas pasándolas bastante canutas y tenías que hacerlo todo en inglés con un acento francés. No, no tengo suerte porque es que el inglés lo domina, el francés ya tienes que... Tú dominas un idioma con acento de otro, que ya me parece una cosa, algo que después convenció a los productores franceses. O sea, que no es que después el tío haya que trabajar el doblaje y tal. No, no, él no está doblado, él no está doblado a castellano, sí, evidentemente, pero en inglés es él hablando en inglés con un acento francés. Más que un acento francés suavizado respecto a una primera cosa que se hizo. El trabajo de este tío te hace un poco pequeño como director porque en realidad como director no es virtuoso de nada. El virtuosismo de un director es lo que hace gente virtuosa. Entonces, claro, el trabajo que ha hecho Adam me parece delicadísimo.